¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Pero fue creciendo tanto y se fue haciendo más y más popular dentro del área del este de Melbourne, que hace 30 años atrás decidieron convertirse en una universidad como tal. En ese momento, Swimmers estableció programas de educación universitaria que incluyen pregrado, posgrado y investigaciones a nivel de doctorado y maestrías de investigación. Nuestras áreas de investigación y de estudios en prioridad son la parte de negocios y la parte de leyes, ingeniería, ciencia y tecnología, salud, diseño y arte. Nosotros como tal no estamos localizados dentro de la ciudad del CBD de Melbourne, lo que sería la parte del centro de la ciudad donde se encuentra la parte de la mayoría de las empresas. Pero sí estamos realmente muy cerca de ello. Estamos a 11 kilómetros de la ciudad, del campo de la ciudad, de donde se encuentra el CBD o el centro de la ciudad, centro económico de la ciudad. Y estamos dentro del estado de Victoria, obviamente al sur de Australia. Melbourne es una de las ciudades más dinámicas, yo diría que realmente la más dinámica de aquí de Australia. Yo sé que Sydney es un poco la más popular, pero nosotros somos líderes en lo que es la parte de deportes, el Australian Football, the Australian Football League es increíblemente grande dentro de la cultura australiana y es un deporte que mueve masas al punto de que tenemos un día libre al año para celebrar la final de este deporte. La cultura, la cultura, la cultura, el arte callejero dentro de la misma ciudad es increíble, es una ciudad muy vibrante con muchos inmigrantes de todos lados, de Asia, de África, tenemos muchos latinoamericanos, hay una presencia muy grande de estudiantes de Chile, de Colombia, tenemos mucha presencia de estudiantes peruanos también. Tenemos una cultura de comida fantástica, muy rica, muy diversa, extremadamente desde donde puedes imaginarte desde un food truck o un restaurante muy de alta gama. La comida aquí es excelente y alrededor de la ciudad como tal, los espacios verdes para hacer turismo, de acampar, son realmente muy diversos porque es uno de los estados dentro de Australia que tiene una diversidad muy grande, es muy verde y tiene mucha vegetación, mucha, es uno de los estados donde hay más humedad y realmente la biodiversidad aquí es increíble. ¿Dónde estamos nosotros localizados como tal? Estamos dentro de un suburbio muy grande con mucha tradición que se llama Hawthorne. Hawthorne está a 10 minutos en tren del CBD, que es la parte central de la ciudad. Tiene muchas facilities, tenemos de todo alrededor de nuestro campus, supermercados, bibliotecas, post office, una serie de cantidades de bancos, sitios religiosos, tenemos muchos estudiantes, en accommodation alrededor, realmente es una mini ciudad sin ser el caos del CBD. Es una de las universidades más convenientemente localizadas porque nosotros tenemos la gran ventaja de tener dentro de nuestro campus una estación de tren que llega directo a la universidad como tal. Es realmente muy práctico para el que estudia y trabaja dentro de la universidad. Nuestro campus tiene como centro la línea de tren que pasa realmente por el medio y tenemos mucho, una gran mezcla de edificios que son desde larga data, desde que se creó la universidad, como edificios nuevos que se han construido en los últimos 20 años. Por ejemplo, está el ATC, que es el Advanced Technology Center, que es donde la mayoría de los laboratorios en Cisco, de networking y todo lo que tenga que ver con Information Technology se encuentran. y en nuestra universidad también está el nuevo edificio que es el Advanced Technology Center, que es donde está la parte de ingeniería, el Factory of the Future, con laboratorios que son realmente brand new technology, top of the chart. Nuestros estudiantes vienen de todos lados del mundo. Tenemos una gran capacidad para recibir estudiantes internacionales, tenemos más de 8500 estudiantes internacionales dentro de nuestro campus en diversos programas, tanto de research o como pregrado, posgrado, haciendo cursos de inglés, cursos de vocacionales también, pero en realidad tenemos como tal, como universidad, tanto domésticos como internacionales, 24.000 estudiantes cursando programas de educación superior, de los cuales 40% de ellos son estudiantes internacionales de todos lados. Realmente recibimos muchos estudiantes de India, Pakistán, Vietnam, China, Corea. La universidad es realmente bastante diversa. Tenemos una gran alumni network donde podemos ver aquí que todos los estudiantes se mantienen conectados a través de diversas actividades que se hacen durante el año y hemos tenido bastantes alumnos de nuestras prestigiosas universidades, los cuales han recibido bastantes galagos, han sido galagosados y se encuentran en una capacidad profesional como líderes en sus respectivos campos profesionales. Nuestras áreas de enfoque como tal son ingeniería, tecnología informática, negocios, innovación y emprendimiento, diseño y arquitectura. Nuestra filosofía es desarrollar tecnologías que sirvan a la humanidad, que ayuden al desenvolvimiento de nuestra comunidad y como tal del planeta. Estamos también comprometidos con facilitar el nuevo tipo de tecnologías que ayuden a disminuir el calentamiento global y tratando de reducir al máximo el stock carbon footprint de manera tal de que seamos una universidad que tenga un impacto tecnológico para mejorar nuestra calidad de vida dentro del planeta. Tenemos una colaboración muy cercana con la industria. Hay muchas industrias y compañías grandes, las cuales han desarrollado, han sido copartícipes de nuestro currículum, han estado, han sido consultados, han tenido participación activa dentro de la creación de nuestras materias como parte no solo de los programas de pregrado, sino muy especialmente de posgrado. Dentro de unos momentos les voy a explicar más o menos cuáles son las que trabajan dentro y es que están directamente involucradas en nuestras carreras de posgrado. Para la parte de investigación como tal tenemos dos grandes edificios, donde están nuestros laboratorios localizados como tal. Uno es el más reciente construido, que es el Advanced Manufacturing and Design Center, que es realmente un edificio espectacular, muy abierto, tiene muchísima iluminación, que es donde se encuentra nuestra Factory of the Future. Es un edificio con una tecnología muy avanzada, con laboratorios de alta tecnología especialmente diseñados para que los estudiantes se vean beneficiados del uso de la tecnología de punta en su educación. El Advanced Technology Center, que es un poco más, es realmente solo cinco años más viejo que el Advanced Manufacturing Center, está justo al lado de él, como ven aquí atrás, están los dos edificios uno al lado del otro. Es donde están los laboratorios para la parte de IT, de tecnologías, networking, todo lo que tiene que ver con redes. Los laboratorios de Cisco se encuentran dentro de este edificio. Es un edificio enfocado mayormente a las tecnologías digitales. ¿Cuáles son las compañías que han ayudado a Swimmer o que están participando como nuestros co-branding o co-enseñadores de los programas que estamos ofreciendo en este momento para que ustedes puedan aplicar bajo el programa de las becas de bicentenario? Están, por ejemplo, Facebook con el Master of Marketing. Particularmente la materia de Global Digital Marketing fue establecida en consultación directa con Facebook. Tableau, por ejemplo, nos ayuda muchísimo y desarrolló el currículum de la materia de Business Analysis and Visualization. KPMG, la parte de Governance and Corporate Leadership, dentro del MBA Executive, que es un MBA especialmente diseñado para gente que ya tiene un nivel de management que han sido ejecutivo dentro ya de una corporación, que tienen una experiencia laboral un poco más elevada, no que solamente vienen directamente del pregrado. y es un programa bastante completo ya que todos los involucrados dentro de este programa tienen algo que ofrecer de sus propias vivencias y es bastante práctico, con un aprocho bastante más práctico que otros MBA que hay dentro de... que son un poco más teóricos. El Master de Supply Chain Innovation es un Master muy... es un Master muy creativo dentro de su área porque involucra mucho lo que es las nuevas tecnologías en el área de Supply Management con las clásicas enseñanzas del área. Es un programa muy tecnológicamente basado en las nuevas tecnologías para ayudar al Supply Management como tal y está diseñado con GSM, que es una de las compañías más grandes sobre todo aquí en Australia, en el área. Y Lumiera Group también ha codiseñado el área de Data Empowered Marketing dentro del Master of Marketing y vale la pena destacar que nuestros programas también tienen algo que es una especialización. Así que, por ejemplo, si alguien desea hacer el Master of Supply Chain Innovation puede tomar electivas en otras áreas y ampliar así sus conocimientos dentro de otro tipo de áreas que puedan ampliar un poco el portafolio de ese tipo de habilidades que necesitas para subir dentro del mercado laboral y en la proyección de la carrera con mayor éxito. También tenemos las entidades profesionales, interships, tenemos muchísimos Industry Link Projects. ¿Qué significa esto? Que la industria nos trae los proyectos para nosotros realizar la solución. Nuestros estudiantes se ven expuestos a los proyectos del día a día dentro de la industria de manera tal de prestarles soluciones innovadoras y creativas a la industria a esos problemas particulares que se les presentan. Y también tenemos Accreditation Placement dependiendo de los requerimientos del programa. En específico, hay programas que requieren Placement de manera que sea obligatoria y Swimmon está comprometido a facilitar eso para los estudiantes. parte de nuestros programas o nuestras compañías acreditadas que nos ayudan a facilitar nuestro currículo y también nuestra Industry Placement, está la gran mayoría de los que ven aquí. En mayor o menor forma, tienen una inherencia en mayor capacidad dentro del programa, ayudándonos a desarrollar el currículo o colocando nuestros estudiantes directamente dentro de su fuerza laboral. Siemens es uno de ellos que ayuda muchísimo a establecer nuestros estudiantes dentro de su portafolio como Pasantes, Interships, Medibank, Enrichment. Nosotros tenemos una relación muy cercana, ya que en el área de pregado tenemos una licenciatura de estudios de deporte que se enseña de relación uno a uno directamente con Richmond Fútbol Club, que es uno de los fútbol partners más grandes aquí en Australia, de lo que sería el fútbol australiano. Tenemos también el partnership con CPA, con diversos entes de contaduría, Bosch, PricewaterhouseCoopers, etc. Esto es nada más una pequeña muestra de las compañías que tenemos para ofrecer dentro de nuestros programas o como posibles interships también. Nuestra universidad, a pesar de ser nueva como universidad, de que nada más tenemos 30 años siendo universidad como tal, estamos muy bien rankeados. Nosotros estamos compitiendo en un mercado interno con universidades como la Universidad de Melbourne, que es una de las universidades más grandes del mundo, y realmente estamos muy orgullosos de lo mucho que hemos subido en nuestros rankings siendo tan jóvenes. Estamos en el top 1% del mundo, y eso es algo que realmente dice mucho de la capacidad innovativa y de todo ese esmero que nuestros académicos ponen a cada uno de los programas que diseñan y cómo enseñan a nuestros estudiantes. Somos el top 100 en el área de tecnología e ingeniería, somos top 100 en el área de diseño y arts, nuestros programas de business están acreditados por la AACSB, asegurándoles la calidad en el World Rankings para todo lo que quiere decir los programas de business, y somos una de las universidades mejor rankeadas en el área de astronomía. Nuestro programa de astronomía que se dicta online realmente es bastante conocido y tenemos acceso a muchos de los telescopios de alta gama, y Swimmer es muy reconocida en ese field también. En nuestras instalaciones, como ya había mencionado antes, tenemos The Factory of the Future, que está en el nuevo Manufacturing Center. Tenemos uno de los programas de los cuales yo particularmente siento más orgullo dentro de nuestra universidad, que es The Factory Melbourne. Somos una de las primeras universidades como parte de este programa, que significa que personas interdisciplinarias trabajan desarrollando una solución creativa e innovadora para un programa concreto traído por la industria. Entonces, cada equipo dentro del Design Factory tiene integrantes multidisciplinarios que ayudan a integrar diferentes visiones de diferentes puntos de vista para traer así una solución creativa e innovadora para el problema traído por la industria. y es uno de nuestros programas élites en lo que quiere decir en la parte de diseño a nivel de posgrado e investigación. Tenemos un laboratorio de alta gama para lo que es ingeniería civil, Smart Structures Laboratory. Tenemos laboratorios de multidisciplinarios en la parte de investigación y de alta gama en nanofabricación de laboratorio y tecnología. Este edificio que se encuentra aquí fue establecido hace como unos tres años y es el Design, el Swimmer Innovation Prison, que no solo engloba el Design Factory Melbourne, que es el proyecto que mencioné antes, sino que se encuentran también otros centros de investigación especialmente diseñados para esa innovación multidisciplinaria que engloba ser una universidad comprometida con la innovación. Dentro de este edificio está el Design Factory, Design Innovation Lab, Factory of the Future, Business Innovation Hub, Bioreactor Industry Center, Center for Transformative Innovation, Center for Social Impact, Swimmer Institute of Social Research, Center for Design Innovation, Film and Television, Design Innovation and Digital Aquarium. Nosotros somos una universidad muy amplia en la cama de ofertas que tenemos para ofrecer dentro, ya que somos un dual sector. Como mencioné anteriormente, ofrecemos desde inglés, con propósitos académicos, lo que se conoce como hélicos, investigación, doctorados y maestrías de investigación, licenciaturas a nivel de pregrado, un alto programa de posgrado y programas de study abroad o intercambio, en la cual tenemos una gran red de universidades que son hermanas, en las cuales recibimos aproximadamente 250 estudiantes por semestre. Estas son, en este momento, las escuelas que tenemos como tal. Como pueden ver, tenemos no solo business, business, leyes y entrepreneurship como tal. Tenemos la escuela de Film, Media, Social Sciences y educación. Tenemos Design and Architecture. Nuestro programa de arquitectura fue establecido realmente hace poco, en los últimos cinco años, pero ha sido muy buscado. Es bastante innovador y es uno de los nuevos programas en los cuales ha sido bastante exitoso y los estudiantes están realmente felices con este. Tenemos la escuela de Escuela de Ciencias de la Salud, Escuela de Ingeniería, Ciencias Computacionales y Ciencias Tecnológicas. También ofrecemos, como ya mencioné anteriormente, el Máster de Postgrado de Investigación y Doctorados. Las maestrías con más demanda que tenemos son Ingeniería en IT y Business Information, Diseño y Business. Los requisitos ingles que tenemos son realmente bastante accesibles. es postgrado 6.5 en el IELTS con ninguna de las bandas por bajo de 6. Y tenemos unos programas en QP para aquellos que hayan realizado estudios que no sean de licenciatura como tal, que las cuales pueden accesar a algunos de nuestros posgrados haciendo este programa de 6. Las becas de Centenaria de Centennial Scholarship están accesibles a todos estos programas en los cuales están en esta slide. Son programas en los cuales tenemos muchísimos estudiantes internacionales y son los programas élite dentro de la universidad a nivel de posgrado. Uno de los programas nuevos con mayor renombre es el Master of Supply Chain Information el de Data Science Service Security está ahora en un boom increíble aquí en Australia y nuestro Master de Engineering Science con varias especializaciones como Manufacturing Civil Engineering realmente son increíblemente populares. Si no calificas para la beca de Vicentino tenemos unas becas estándares de entre 15 y 30% del costo de la matrícula dependiendo del performance que el estudiante haya tenido dentro de la licenciatura como tal. Esas becas son otorgadas en el momento de que el estudiante hace la aplicación y vienen dadas dentro de la carta de oferta. También tenemos una beca en el momento con paquete de hélicos para aquellos que necesitan hacer inglés antes de comenzar el posgrado que termina siendo 10 semanas gratis de hélicos antes de entrar al posgrado. El estudiante primero hace el hélicos y después la universidad le reembolsa en los tres primeros semestres el costo de lo que pagó por el programa de hélicos en los tres primeros semestres. Costo primero del semestre es 15.600 dólares australianos que se traduce más o menos en unos 17.000 18.000 dólares mentira en unos 12.000 dólares americanos acuérdense que la diferencia de cambiar un poco el australiano es un poco más que el americano todo eso dependiendo del área que el estudiante decida incursar. Tenemos como tal dos semestres uno que comienza en febrero y lo que sería aquí nuestro otoño y el semestre dos que sería el comienzo de nuestra primavera que es a finales de julio principios de agosto. Para aplicar es muy sencillo solamente tienen que subir la aplicación dentro de nuestro sistema de aplicación online y las ofertas serán emitidas en un promedio de dos días o tres días hábiles o la oferta o el outcome dependiendo del caso. Streamer está comprometido a emitir las ofertas en un tonalón bastante eficiente para ayudar con el proceso de toma de decisión del estudiante. Una vez que el estudiante acepte la oferta en 48 horas 78 horas recibe 72 horas recibe la documentación para aplicar a la visa de estudiante y empezar con nosotros. ¿Por qué estudiar en Swimmer? Realmente porque es una universidad nueva innovadora está localizada en una de las zonas más privilegiadas dentro de Melbourne tenemos un alto nivel de reputación con una flexibilidad de estudios bastante flexibles para nuestros estudiantes es un ambiente que está diseñado para aprender e innovar dentro de la misma carrera y estamos entre el top 20 dentro de Australia y seguimos subiendo entre los rankings desde que yo empecé aquí en Swimmer hace 11 años empezamos en el top 500 ahora ya vamos por el 300 y estamos sumamente comprometidos a seguir subiendo cada día más pueden contactarnos a nuestro correo este es el correo mío directo de lo contrario pueden pasar cualquier correo a ask george que es el correo central de la universidad y va a ser referido a nuestro departamento si tienen algún tipo de preguntas que es que es